Buenas tardes, vamos a dar comienzo al acto inaugural del tercer encuentro Starlight de astroturismo y primer encuentro de monitores y guías Starlight en el monasterio Santa María del Olivar en Estercuel, Teruel. Pues bien, cada año celebramos lo que llamamos el encuentro Starlight de astroturismo que pretende aglutinar y agrupar a toda la familia Starlight de todos los territorios certificados y también a todos aquellos agentes turísticos interesados en este sector emergente turismo sostenible y responsable que es el turismo de estrella. Hemos elegido este lugar porque reúne una serie de condiciones que en los tiempos actuales del COVID permite desarrollar una actividad presencial. Para nosotros era un reto, lo hemos hecho durante muchos meses, casi llevamos un año trabajando en esta organización y creíamos que en este entorno que era un poco tan tranquilo, de naturaleza, abierto, donde además podríamos alojar a un número elevado de participantes, era el lugar idóneo. Y además que este monasterio ha sido certificado este año como un monasterio Starlight, el primer monasterio Starlight y además también se encuentra rodeado de un territorio como es Comarcas Cuencas Mineras, Sierra de Albarracín o también Gudarja Balambre que son ya territorio Starlight. De tal manera que Teruel creo que reúne una de las superficies mayores Starlight de España y del mundo junto con este monasterio, este lugar maravilloso, histórico, artístico, con este espacio que nos permite la reflexión, la serenidad y el trabajo, consideramos desde la Fundación Starlight que era un lugar y un año idóneo para hacerlo aquí. Aragón reúne las condiciones para poder apostar por el astroturismo y en segundo lugar esa actitud del propio Gobierno de Aragón, de la propia Dirección General de Turismo, por apostar por un recurso que es sin duda alguna uno de los recursos más sostenibles que nos puede dar esa dinamización económica, sostenible al territorio aragones. Y por lo tanto eso significará que va a haber desde página web específica de astroturismo en Aragón, follidos específicos, acudir a ferias especializadas, promocionarnos en los canales científicos para atraer a ese público y por lo tanto va a haber una apuesta decidida por el astroturismo para precisamente seguir atrayendo a más público nacional, en el futuro internacional a través de nuestros cielos. El trabajo que se está realizando desde las comarcas por apostar por destino Starlight es muy importante que todos nos involucremos y que desarrollemos en nuestro territorio como un destino Starlight, tenemos una potencialidad muy grande, se está viendo como el trabajo de los últimos años pues se está consiguiendo una consolidación del sector turístico de un destino más potencial para nuestra provincia, el mundo Starlight y eso se está viendo. Empezó el monasterio del Olivar y desde la comarca, desde la institución sí que es verdad que hemos tenido también el apoyo y la incertidumbre de muchos otros hosteleros y empresas de turismo y ya desde principios de legislatura pues está buscando el turismo de estrellas y turismo astronómico para incentivar y potenciar a la comarca Andorra Sierra de Arcos. Pues fundamentalmente organizamos observaciones desde aquí, desde esta plaza que estáis viendo, tenemos una iluminación muy discreta pero incluso esa la apagamos para poder contemplar desde aquí lo que es el cielo. Eso significa observaciones que duran entre una y dos horas, ahora actualmente con COVID pues separando en sillas y manteniendo las distancias y cuando se utilizan telescopios pues limpiando los oculares y asegurando que no hay transmisión en los oculares. Estas observaciones pues se repiten a partir de la luna menguante hasta principios de la luna creciente porque es cuando el cielo está más despejado. Cuando tenemos ya la luna en el cielo, la luna creciente, la luna llena, hacemos otro tipo de observaciones y además de eso estamos haciendo cursos de fotografía nocturna y también conciertos. Y finalmente una pequeña cosa que surgió el año pasado que también está funcionando y es que en febrero-marzo cuando se empieza a ver la Vía Láctea al amanecer hacemos una actividad que se llama Locos por la Galaxia que consiste en hacer una observación de este tipo por la noche, irnos a dormir pronto y por la mañana sacar las cámaras, sentarnos en sillas y ver cómo aparece el centro de la Vía Láctea sobre el horizonte, hacia el este. Gracias. 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 Gracias.